Hola, soy Romy Musach, profesional belly dancer y también coreógrafa. En este programa vas a poder aprender los básicos para bailar belly dance o música y danza árabe. Así que espero que lo disfrutes y nos vemos en las siguientes clases. Vamos a comenzar con el paso básico y el paso más popular de la danza belly dance. Se llama uno y medio o en inglés hip drop. Vas a colocar tu pie derecho un poco más adelante de tu pie izquierdo y vas a estar un poquito en diagonal. Entonces, lo que va a suceder es que va a subir la cadera y va a bajar. Suba la cadera y baja. Entonces vamos a hacer cuatro movimientos de esta forma. Va a ser un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Entonces colocamos una mano en la cadera derecha y la otra en la cabeza. Y vamos a hacer lo mismo, simplemente que ahora vamos a hacer cuatro y luego vamos a abrir los brazos. ¿Ok? ¿Listas? ¿Preparadas? Va. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Bien. Cambiamos de lado. Hacemos lo mismo. Lo importante es que la cadera, como les decía, suba y baja. Y el asento va a estar abajo. Sí, va a ser movimientos hacia abajo. ¿Listas? ¿Preparadas? Y va. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a incorporar ahora un pequeño aquí, una pequeña patada en el segundo movimiento. O sea que nosotros tenemos cuatro, va a haber dos patadas en cada secuencia. Bien. Va a ser un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y voy a cambiar. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Listas? ¿Preparadas? Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Cambiamos de lado. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora tienes aprendido el primer paso súper importante. Es muy importante cuando haces los movimientos de vellas es que cada golpe sea bien firme, bien fuerte. ¿Sí? Ahora vamos a practicar el golpe lateral de lado a lado con tu cadera. Y es lo mismo. En este caso vamos a hacer cuatro repeticiones comenzando por tu derecha. Hacemos un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Los abrazos los vamos a dejar abiertos por ahora. Pueden ir en cualquier lugar. Luego en la coreografía lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a hacer simples, golpes simples laterales. Y luego vamos a hacer dobles. Va a ser un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Ok? Bien. Comenzamos. Y va de lado derecho. Golpeo. Un, dos, tres, cuatro. Doble. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Recuerda, contraer bien tu estómago cuando golpeas. Firme el movimiento. Que no sea descaderado del todo. No todavía. Hay movimientos que van a ser lateral o quizás un poco más con un twist. Pero no es este caso. Es bien lateral. Bien. Vamos a repetirlo una vez más. Y ahora vamos a agregar el movimiento del pecho. Va a ser lo mismo. Hacia el lado derecho. Un, dos, tres, cuatro. Y doble. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Listos? Desde el principio va. Un, dos, tres, cuatro. Doble. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Derecho. Izquierda. Derecho. Izquierdo. Doble. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que es la vibración o G. Y la vibración es algo que todo el mundo cuando lo ve dice, wow, ¿cómo es que lo estás haciendo? Y en este caso del belly dance, el básico, la vibración básica, va a comenzar moviendo tus rodillas. Tus pies tienen que estar separados un poquito y vas a empezar a mover. Subo y bajo. La cadera se va a mover al mismo tiempo cuando lo haces un poco lento y vas a ir subiendo despacito la velocidad. Entonces, vamos a dejar tus brazos abiertos y vas a mover conmigo rodillas lado a lado y vas a ir subiendo la velocidad hasta que es imprescindible la velocidad en la que tú mueves tus rodillas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ahí y vamos a contar ocho puertas. Uno, dos, tres, cuatro, pecho arriba, seis, siete, ocho. Recuerda tener tu estómago bien adentro. Vamos una vez más. Uno, dos, tres, vamos por los brazos, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Este es un movimiento que tienes que tratar de practicar. A veces un minuto o dos puedes practicarlo y vas a sentir a veces que te trabas. ¿Quieres que siga continuándolo para que cada vez luzca más y más buena? Ya has aprendido tres pasos para el daydance. El primero fue el hip drop o uno y medio, que lo puedes hacer con brazos abiertos, brazos aquí. Vamos a verlo ahora en la coreografía. Luego también tienes los golpes de cadera, lado a lado. Puedes hacerlo de manera dobo. Y también tienes lo que es el pecho, lado a lado y dobo. Vamos a hacer también lo que es el chimi. Y esto mismo lo vamos a hacer en la siguiente coreografía. Tú vas a tratar de seguirme, lo voy a hacer muy muy lento para que lo puedas copiar, estos tres movimientos en una coreografía. Y luego nos veremos en los próximos videos. Si tienes sugerencias o preguntas, puedes preguntarme en mi social media y también aquí en el link del video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡A verla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!